Muy buenas Nos encontramos ahora mismo en el plazas, en la terraza Y esto es una entrevista en profundidad con don José Manuel Y hoy soy el presentador otra vez yo Estamos en el programa número 25 o 26 Un día tengo que mirar eso de las cuentas muy bien ¿Qué te parece Nimeyer, José? Vamos a poner fotos Según hablas, vamos a poner fotos de Nimeyer Porque si no la gente no podría decir Acabamos de venir de Nimeyer, ¿vale? A ver, ¿qué te parece Nimeyer? Pensaba que sería otra cosa Lo he visto algo... Escueto Mira, ahora va a salir el huevo Lo van a ver nuestros espectadores ¿Qué te parece el huevo del Nimeyer? Llamó huevo cocido Tú lo llamas así O aquí se llama así Bueno, yo lo llamo en 20 personas en mi real El huevo cocido, así con la mujer dibujada ¿Qué van a ver ahora nuestros espectadores? Bueno Es algo singular Me parece singular ¿No? ¿Pero te parece bien, mal? Me parece que, bueno, le puede dar un toque distinto Sí, a la ciudad Pero ha sido una porquería el hecho de que... Bueno, me hemos enfocado un poco ¿Qué opinas, por ejemplo, de lo de que esté encerrado la mayoría de instalaciones? Yo pienso que sería mejor que una vez que se desabierto enseñarlo al público Porque, por ejemplo, nuestros espectadores van a ver cómo es por dentro las diferentes partes Que no se puede ver ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Tú vienes de Cataluña para ver eso y no ves nada ¿Ves un bar? Pues es un poco fraude Porque la gente que viene de afra... Viene a ver lo que es una arquitectura, ¿no? Y viene con la idea de poder ver, entrar, hacerse fotos O de una vista panorámica Y muchas cosas están cerradas ¿Qué piensas de Luz Casal? Luz Casal, Luz Casal es una gran artista Una gran persona, además Que tendré el gusto de conocer dentro de unos meses Sí Por supuesto Y estar aquí el 7 de mayo En el centro Niemeyer Invito a la gente que vaya a ver cultura Ahora voy a hacer yo una pregunta Y la pregunta es He escuchado el disco de Merche Porque me lo han sugerido, descargaste el disco de Merche ¿Conoces a Merche? Merche ha estado con ella en Premios Pentagrama Es una gala que hace... Vamos a ver fotos Radio Teletaxi Sí, en esta foto se puede ver a Merche Sí, sí Y eso ha sido en una gala de los Premios Pentagrama Radio Teletaxi en Santa Coloma de Gran Merinete en Barcelona Que ahí estaba cantando Caldi Arena ¿Tu canción favorita de Merche, el último disco? Hay una canción favorita, pero no es el primer disco No No, disculpa, no es el último disco Es el primero, que se llama Te Deseo A mí me gusta, por ejemplo, el No me das miedo ¿Lo has escuchado alguna vez? No ¿Y eso? El trabajo Bueno, pues nada, a ver Algo que quieres decir ¿Has cambiado el mensaje para el mundo que tenías previsto, lo has cambiado? ¿Mensaje? Tú hubieras dicho paz en el mundo ¿Ahora cambiarías en esta época de crisis? ¿Es el mensaje que dijiste hace dos años? Bueno, a ver Paz, sobre todo hay que estar a favor de la paz Y sobre todo a favor de la libertad De la libertad de expresión Y seguramente que si se lo montaran de otra manera Todo el mundo sería más feliz Bueno, ¿qué opinas de estos bares estrambóticos? Bueno, estrambóticos, modernos Que están ahora llevándose Me gusta mucho este sitio Porque huele Vemos que hay terracita Huele a aire puro Huele a leña ¿Por qué huele a leña quemada este sitio? No entiendo yo No lo sé Pero aquí en Avilés huele mucho a leña Hemos visto antes un gato por ahí Que subía por el tejado Y bajaba por aquí Y me gusta ese estilo No sé, moderno Clásico Por el medio Bueno ¿Qué te iba a decir más, José? ¿Qué opinas del puente este Que se está como Delmeyer? Hemos subido Hay un puente que se sube en Ciza Ahora mismo ¿Qué opinas de ese puente Que se hace fijar Pero que se parece un muelle? No sé Algo distinto Algo que quizá ¿Por qué no? Hay gente que le da con la misma manera ¿Eh? Porque Porque, a ver Ya hay en Avilés Un puente colgante ¿Por qué han hecho un puente Otra vez otro puente Colgante De esa manera? Podría haber sido Pues de hormigón No me gusta mucho ¿Te has fraudado el medio Lo veo soso Lo veo descueto Como que Le falta algo Pero es una opinión mía Nada más Vale Ahora también Todo este momento Es que claro Tú lo estás viendo sin editar Pero estamos viendo imágenes En movimiento también Y además Bueno José Sé que te cuesta Vamos a enfocarte Sé que te cuesta mucho Que eres muy tímido Que la primera entrevista En profundidad Está en modo privado Como digo yo Pero muchas gracias Por participar En nuestra entrevista En profundidad Parte 2 ¿Qué te llevas de Avilés Estos días? El olor a leña El olor a leña No seas como la Sparse Girls Que decía que en Madrid Haría ajo Ah no Y las procesiones Las procesiones Hoy es la del silencio Y a los pies descalzos También ¿Qué más es hoy? Mañana hay una Medianoche Que eres también Ah por cierto El café de Mille Era 1.20 Y el café de Dal Que se dice Que hemos brindado Una despedida José Bueno pues nada Y hasta pronto Hasta pronto Vuelve pronto por Avilés ¡Gracias!